hola hola qué tal todo el mundo cómo está hoy mi canal sueño dorado trae para ti este hermoso modelo de aretes que tienen una forma de abanico estos aretes son más que todo para uso de niñas si quieres aprender a elaborar estos hermosos aretes quédate en este vídeo pues explicaré los materiales y el paso a paso que debes seguir para que aprendas a realizarlos bueno y los materiales que necesitamos son dos argollitas como éstas bien pequeñas de medio centímetro de diámetro también necesitaremos el par de ganchos tipo anzuelo y mostocillas de colores surtidos en este caso yo voy a utilizar este de color lila de un color verde menta rosa amarilla y de color blanco esta mostocilla es tipo checa es pequeña es el número 2 también necesitaremos nylon para pesca de diámetro 0.25 milímetros o si puedes conseguir más delgado mucho mejor también necesitaremos unas tijeras y unas pinzas para completar el procedimiento del arete bueno y para empezar lo que debemos hacer es tomar un poco de nylon más o menos unos 60 centímetros no necesitamos más porque el modelo de aretes que vamos a hacer no requiere de tanto si tú quieres agregar más filas pues puedes tomar más o menos un metro bueno después de haber cortado el nylon lo que hago es tomar esta argollita de medio centímetro de diámetro y con el trozo de nylon voy a amarrar voy a hacer solamente dos nudos si el nylon es muy grueso bueno generalmente con nylon con dos nudos es suficiente después de haberlo amarrado voy a insertar dos mostacillas de color blanco ahora voy a tomar la punta del nylon la voy a pasar por debajo de la argolla aló y ahora voy a pasar de abajo hacia arriba por la segunda mostacilla es decir por la que sale el nylon ahora sí ya no voy a insertar de a dos mostacillas sino de a una mostacilla inserto otra mostacilla de color blanco al haberla insertado hago lo mismo que hice con la anterior mostacilla paso el nylon por debajo halo ahora voy a introducir el nylon de abajo hacia arriba halo y sujeto de este modo vamos tres mostacillas de color blanco inserto una cuarta mostacilla de color blanco con esta cuarta mostacilla hago exactamente los mismos pasos que venían siendo paso el nylon por debajo halo y ahora voy a pasar de abajo hacia arriba por esa misma mostacilla y halo voy a hacer este mismo paso hasta completar siete mostacillas de color blanco como ven yo ya completé las siete mostacillas ahora voy ya acabé la primera fila voy para la segunda fila para ello siempre inicio con dos mostacillas cuando trabajamos la técnica brick stitch inserto una y dos y ahora lo que voy a hacer como ya no tengo aro por donde pasar lo que voy a hacer es pasar la punta del nylon por el primer cruce el cruce es el que se hace es el pedazo de nylon entre mostacilla y mostacilla paso por debajo halo y ahora paso por la segunda mostacilla de este modo ahora voy a insertar de de una en una mostacilla para rellenar la segunda fila de este modo va aumentando en cada fila va aumentando una mostacilla voy a hacerlo hasta completar ocho mostacillas de color amarillo ya nos vemos recuerda que puedes ir pausando el vídeo para que tú vayas haciendo la creación a tu medida bueno yo voy en la octava mostacilla pero en cada fila no se aumenta de a una mostacilla sino de a dos mostacillas habiendo llegado a este punto es decir a la octava mostacilla para insertar la novena mostacilla voy a compartir el cruce de la octava mostacilla porque ya no hay más espacio pasa el nylon por debajo del cruce luego de haber pasado por debajo a lo hago lo mismo que estaba haciendo con las anteriores mostacillas a lo sujeto y ahora paso por por debajo de la mostacilla y algo de este modo hemos concluido con la segunda fila ahora voy a iniciar la tercera fila recuerda que siempre debo iniciar con dos mostacillas solamente para el inicio bueno inserto las dos mostacillas y hago los mismos pasos para completar el tejido paso por debajo y ahora paso de abajo hacia arriba por la segunda mostacilla y hago voy a hacer lo mismo pero ahora de uno en uno hasta completar 11 mostacillas de color morado o de color lila ya nos vemos como ven ya he llegado a la mostacilla número 11 donde la mostacilla número 10 y la 11 comparten cruce para su tejido y queda de esta forma para comenzar con la cuarta fila lo voy a hacer con tomando este color verde menta y hago los mismos pasos que venía haciendo antes paso el nylon por debajo y ahora paso por la segunda mostacilla de abajo hacia arriba de este modo ahora voy a hacer el tejido de a una mostacilla recuerda los mismos pasos paso por debajo del cruce y ahora de abajo hacia arriba por esa misma mostacilla voy a hacer este mismo paso hasta completar 13 mostacillas de este color recuerda que puedes ir pasando el vídeo ya nos vemos ya inserté la última mostacilla para esta fila recuerden que esta última mostacilla de cada fila comparte cruce con la anterior de este modo va quedando nuestra creación ahora voy a iniciar con la quinta fila para ello inserto dos recuerden que siempre inicio cada fila con dos y ahora sí sigo el tejido de una mostacilla de una en una hasta completar 15 mostacillas de color blanco ya nos vemos yo estoy ya en la mostacilla número 15 de la quinta fila de este modo va quedando nuestra creación ahora para nuestra sexta fila lo que voy a hacer es tomar el color rosado y voy a insertar 5 de esas mostacillas ahora tomo la punta del nylon y me voy a saltar una mostacilla es decir que voy a insertar el nylon de arriba hacia abajo por la cuarta mostacilla de color blanco de este modo de este modo luego de haberlo pasado alamos y nuestra creación va quedando de esta manera ahora tomamos la punta del nylon y vamos a insertar de abajo hacia arriba por la cuarta mostacilla de color blanco de este modo ahora teniendo el nylon salido de esta manera voy a insertar nuevamente 5 mostacillas de color rosado al haberlas insertado recuerda me salto una mostacilla e inserto en la siguiente me salto una mostacilla e inserto de arriba hacia abajo por esta mostacilla es decir por la sexta inserto en la sexta mostacilla puedes ayudarte abriendo espacio en la mostacilla con una agujita de este modo y así va quedando nuestra creación recuerda hacer los mismos pasos hasta que completes cinco formas más como estas ya vamos dos es decir que nos faltan tres ya nos vemos ya llegué a la última forma a la última forma para completar nuestro arete ahora lo que debemos hacer para sujetar y asegurar esta forma voy a hacer es un pequeño nudo pasando por aquí dejo esta pequeña orejita aquí y ahora voy a tomar la punta del nylon nuevamente y paso por aquí voy a pasar por encima del cruce donde haya pasado la primera vez el nylon y ahora paso de arriba hacia abajo por esa orejita y al de este modo ya quedó segura nuestra creación ahora para no cortar aquí el nylon puedo pasar por las mostacillas que tú desees puedes pasar por aquí hacer un refuerzo y luego a lo que hayas terminado puedes cortar el nylon con mucho cuidado con una tijera pequeña para que no vayas a cortar el tejido a lo que hayan concluido con el tejido miren queda de esta forma vamos a tomar la argollita y con unas pinzas vamos a abrirlas de esta manera solo un poquito y vamos a tomar el ganchito el gancho tipo anzuelo y vamos a asegurar de esta manera ha concluido nuestro arete también les quería contar que para este video realicé dos modelos de aretes estos que ven aquí y estos que acabamos de hacer para realizar estos la penúltima fila es decir esta verde tiene que quedar en número par para que podamos hacer esta montañita de 3 lo único que cambia es eso la fila tiene que terminar en par y para que podamos insertar estos tienen que ser de a 3 acá insertamos de 5 mostacillas acá en este modelo lo vamos a hacer de 3 bueno cuéntame en los comentarios si te gustó este modelo que realizó hoy mi canal sueño dorado recuerda suscribirte a mi canal si no te has suscrito porque cada semana estaré subiendo un nuevo modelo de aretes para que tú lo realices recuerda activar la campanita de notificaciones porque para el 2021 tengo una sorpresa de unos aretes muy hermosos para ustedes ya nos vemos en una próxima ocasión bye bye